En la calle está la verdadera información. Hola, soy Martín Garabal. Hoy voy a darte una masterclass de periodismo. Pero no solo a vos, el espectador. También vino un alumno. Mi nombre es Carlos. Carlos, ¿estás listo para aprender periodismo del bueno? Quiero que consigas 10 notas callejeras en los próximos 10 minutos. Hola, ¿les podemos hacer unas preguntas? Uno. Hola, ¿les podemos hacer unas preguntas? No, ni si les pido por favor. Carlos, es muy importante que entiendas que el periodismo también Uy, uy, uy. Tenés que hacer el amor con uno de estos tres políticos. A, Aníbal Fernández. B, Daniel Scioli. C, Horacio Larreta. Ya te va a salir. Bien igual. Bien igual. Muchísimas gracias. Buenas noches. Espera, espera, ¿puedo cerrarlo yo el programa? Sí. ¿Qué? ¿Qué?